¿Cuáles son los vales? Nosotros ya hablamos con la coordinación de programas del municipio de Saltillo, se han entregado a todas las escuelas ya, no es facultad de los directores decir si los entregan o no, no está condicionado a pagar una cuota, a traer un documento, a cumplir ningún requisito, la indicación del gobernador es entregar los vales a los niños de cada escuela para que vayan y compren sus zapatos. ¿A los padres que no se les ha hecho entrega de este vale entonces ellos tienen que acudir a la dirección de las escuelas? En las escuelas se están entregando en las direcciones, nosotros hicimos una entrega en cada una de las escuelas, personalmente nos reunimos con los padres de familia, se entregaron ahí, no debe haber ningún motivo para que no estén entregados los vales, entonces los vamos a revisar en estos días, entre hoy y mañana vamos a hacer una revisión, particularmente insisto en el municipio de Saltillo donde nos han dicho que es donde se ha presentado mayor incidencia en este tipo de situaciones. Con imágenes de Marco Gamis, informo para RCG, Lucero Álvarez.